María Mercedes, lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, María Mercedes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias por el contacto. Por favor, cuéntenos un poco. ¿Hasta cuándo dura nuestro débito maestro? El Celestito. Sí, sí, sí. Alcancé a escuchar justo su comentario. Quería llevar la tranquilidad primero de que esto vamos a ir reemplazando por una nueva tarjeta que es Visa Débito, que es mucho mejor, como usted dijo. No con tantas claves, con una sola clave. Para compra y para extracción, ¿verdad? La misma clave va a ser para compra y extracción. En realidad, cuando realice compras, no te pide clave, sino simplemente firmar el papelito, digamos, que sale de la terminal de este post. Así que es sin clave. Pero va a ser en forma paulatina. No es que en enero deje de funcionar la maestro, sino lo que ya estamos haciendo, estamos de a poco cambiando a los clientes y a medida que les va llegando la Visa Débito, cuando el cliente habilita la nueva tarjeta, deja de funcionar la maestro, la Celeste, digamos. Pero no es que le va a dejar de funcionar a todos juntos. Esperá, esto quiere decir, Ricardo, pará, pero cuando a mí me llega la tarjeta nueva, la tarjeta que deje de funcionar la maestro y me llegue la Visa, ¿yo voy a tener que ir a un cajero a habilitarla? Exactamente. No va a dejar de funcionar la maestro. Primero le va a llegar a su casa la Visa Débito. Usted va a ir con ese plástico a un cajero automático, va a colocar la misma clave que usaba en la maestro, la maestro va a seguir funcionando todavía. Cuando vaya al cajero automático con la Visa Débito y ponga el mismo PIN, la misma contraseña que usa con la maestro, ahí se habilita automáticamente la Visa Débito y deja de funcionar la maestro. Mientras usted no vaya al cajero automático a hacer eso, va a seguir funcionando la Celeste. Es decir, hay casos que ya le llegó la Visa Débito a la casa y todavía no fue al cajero automático porque no tiene tiempo y sigue utilizando la Celeste. ¿Qué color es el nuevo débito o Visa? Bueno, acá se hizo una personalización, digamos, de acuerdo si el cliente tiene tarjetas de crédito, digamos. Si el cliente tenga tarjetas de crédito con el Banco de Corrientes, si tiene la más común, digamos, la internacional, la tarjeta Visa Débito es de color blanca. Si tiene tarjeta de crédito dorada, la tarjeta de débito también va a ser dorada. Y para aquellos clientes que tienen la Signature, que es de color negro, la tarjeta de débito también es negra. Ah, qué maravilla. Esperá, Ricardo, a mí me gusta. Lo interesante de esto es que había personas que decían, hay chicos del banco, muchachos del Banco de Corrientes que dicen en el logo, y yo decía esto, son reales, es real que son los, que hay unos, a ver qué serían, unos pasantes que están explicando las reparticiones públicas, porque vos viste que hay como toda una onda de la estafa que se dio en muchos aspectos, tienen también temor la gente. ¿El banco está respaldando a estos chicos que están yendo y que pertenecen al banco? Sí, nosotros estamos recorriendo reparticiones del gobierno provincial, en principio, visitando a los empleados públicos provinciales. El banco se pone en contacto con el ministerio que va a visitar, si es el INVICO, con el interventor del INVICO, y ellos se comprometen, al menos, en informar a todos sus empleados de que el banco, el lunes, por ejemplo, va a venir a visitar con unos pasantes. Ha ocurrido el caso de que por ahí no les llegó la información a todos, entonces empezaron a llamar la verdad que no es el banco. Entonces nosotros lo que decimos a aquellos empleados públicos que tienen alguna duda, que pregunten a su jefe, digamos, al director de su área, que seguramente sí está informado. Que los chicos son reales y están habilitados. Y están habilitados que están a cargo de Joaquín Ramírez de la Vega. Sí. Él está coordinando a los pasantes que están visitando. Sí. Y, por ejemplo, el Ministerio de Educación nosotros estamos en contacto con el ministerio y desde el ministerio comunican a cada escuela, por ejemplo, que van a ir a visitar a los docentes de esa escuela. Escuchame una cosa. Y, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja cambiar, por ejemplo, el débito de Maestro a Visa? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, en principio, como habrán visto, la Maestro no tiene chip. Esta Visa de Débito trae chip y además trae un sistema de contactless que... Ay, traducime, Ricardo. ¿Qué quiere decir eso? Es acercando la tarjeta nada más al PostNet. O sea, el PostNet reconoce a quién corresponde esa tarjeta. Y es un sistema totalmente seguro que no puede ser grabado y truchado. Es lo que pasaba mucho, sigue pasando. Por ejemplo, en Brasil, en Brasil, cuando te vas de vacaciones y te pasan la banda magnética, te graban la información y después te roban el dinero, te truchan, compras, claro, exacto. Eso no te pasa más. Eso no va a ocurrir más. Con esta Visa de Débito es mucho más segura la tecnología porque trae esta tecnología de contactless, se llama, por la cual no queda grabado en el PostNet y es imposible que te graben los datos y no te vas a poder replicar. Además, déjenme compartir una crítica sobre la banda magnética. Se desgastaba y no tenía que hacer el cambio. Ay, sí, tenías que hacer el cambio. Eso es cierto. Yo cambié varias veces la tarjeta por este tema. Bueno, ¿es más segura entonces a la hora de robarte? Es mucho más segura y no le van a poder robar la información de la tarjeta. Bien. Igual después no tienen que poner la clave cuando hace compras que también es algo más cómodo. ¿Firmas nada más? Como haces con el crédito con la tarjeta de crédito. Como para una de crédito. Exactamente. Ah, bien. Exactamente. Esto te llega automáticamente a tu domicilio. Esto es así porque ustedes tienen por ejemplo yo soy cliente del Banco de Corrientes ¿Vos también Horacio? Soy cliente. Sí, sí. Crédito, débito. Nosotros por ejemplo con la base de datos ¿Cómo hay que hacer el trámite para que te cambien? ¿O es sistemático? ¿O es automático? Nosotros lo estamos haciendo ahora por ejemplo con esta recorrida con ese grupo de pasantes estamos tomando los datos porque estamos Pero empleados públicos nosotros De los empleados públicos estamos haciendo de a poco y lo que nos queremos asegurar es que se envíen los domicilios. Estamos teniendo problemas en la base de datos Ah, por los domicilios. Porque te llega la tarjeta te llega a tu casa. Claro, pero ahora espera Ricardo pero al ciudadano común esa base de datos ustedes la van a tener con los pasantes pero a nosotros ciudadanos común que no pertenecemos al Estado ni somos empleados del Estado te pregunto ¿Cómo tiene el banco? ¿Qué tenemos que hacer para poder tener la nueva tarjeta? ¿Nuevo débito? Sí, si usted quiere puede llamar al contact center del banco que es 0800 444 0160 de lunes a viernes de 7 a 18 horas y ahí pide que quiere la nueva tarjeta de débito. Igualmente el banco de a poco como le comentaba al principio va a cambiar a todos empezamos por los empleados públicos una vez que terminemos con los empleados públicos seguiremos con otro sector de la clientela que por ahí pueden ser los particulares como ustedes que son por ahí del sector privado o puede ser los jubilados por eso vamos a ir viendo Por ahora no ustedes van a ir comunicando entonces nosotros ahora por ejemplo no tenemos que pedir nada ni llamar al call center no tenemos que hacer eso Sí, sí no es obligatorio para nada pero si vos querés tener porque te gusta la idea de tener la tarjeta Sí podés llamar y pedirlo voluntariamente Voluntariamente me das de vuelta el teléfono del 0800 me lo das Ricardo por favor de vuelta 0800 pongamos en la tele chicos también 0800 444 0160 se ingresan a la página del Banco de Corrientes que es www.bancodecorrientes.com.ar bien arriba está el número del teléfono también 0800 0800 444 01 60 vos sabés Ricardo que lo interesante de todo esto es que hay mucha gente que el pin de compras y después el pin de extracción era otro y a veces se olvidaba era un despiole importante ¿no? era una complicación esto le simplifica mucho sobre todo a los jubilados en la práctica la compra se hace mucho más ágil mucho más fácil ¿me puedo hacer una consultita cortita respecto al home banking? ¿qué tal Ricardo? ¿qué tal? respecto al home banking porque el home banking propio del Banco de Corrientes tenía algunos problemas y mucha gente utilizaba el de la red link digamos pero ahora hay tengo entendido están trabajando en un nuevo home banking así es así es siempre el Banco de Corrientes tuvo un home banking que le provee la empresa link que le provee a la mayoría de los de los bancos públicos ¿no? claro y un desarrollo que hizo la gerencia de sistemas del Banco de Corrientes creó un nuevo home banking que se llama Banca Web que es propio del Banco de Corrientes funcionan los dos están funcionando los dos en paralelo funciona el home banking del link digamos y este Banca Web que lo lanzamos hace un mes y medio más o menos que si ustedes entran a la página del banco www.bancodecorrientes.com.ar arriba a la derecha aparece como titilando digamos que dice nuevo Banca Web allí pueden ingresar y con la misma clave de home banking ingresan al home banking propio del Banco de Corrientes que nosotros lo hicimos como mucho más amigable recibiendo toda la digamos la solicitud de nuestros clientes digamos de cómo deberíamos mejorar y tomamos eso y creamos un home banking que es propio del Banco de Corrientes pero que despreocúpense que conviven los dos digamos conviven el home banking del link y también el home banking propio nosotros igualmente les recomendamos que ingresen a nuestro home banking propio y que lo conozcan y lo creemos mucho más amigable y más completo y a ese home banking propio nosotros mes a mes le vamos a ir agregando nuevas funciones para que esté más completo así que invitamos a todos los clientes que vayan ingresando y que vayan conociendo nuestro home banking pero que no se preocupen que el home banking del link sigue funcionando bien perfecto re claro gracias Ricardo sos muy amable cualquier cosa o duda te volvemos a llamar muchas gracias por supuesto siempre a disposición gracias Ricardo Rodríguez es el gerente de canales alternativos del banco de corrientes tiene que cambiar su tarjeta de débito va a tener un solo pin va a tener miles de beneficios si no le va a que le roba la tarjeta por ejemplo en Brasil se hacía mucho que hay duplicar cuando tú pasabas la tarjeta y y y y y y y Gracias.